Tiene una cantidad de gente Si Puta madre Tiene una cantidad de gente Tiene una cantidad de gente No mataste Todavía No, no, una trampa Necesito balas urgentemente Tengo 15 chiquitas y 8 de rifle de asalto Ah, yo te puedo dar unas pocas No tengo muchas Ahí mismo te las tiro las dos Si, de rifle Te las tiro las dos, te las tiro las dos ahí mismo Ok, ok Están disparándote Están peleando acá abajo, están peleando acá abajo Yo tengo que venir acá abajo rápido antes ¿Cuántos kills llevas? Cinco Puta madre, llevo dos Y ahí tiene 7 puntos Y ahí tiene 7 puntos Voy a poner este lunch ¿Qué pasa con toda la gente? Los matamos a todos Si Si, Lerdex Estuvo buena Una shot gun Tiene balas de rifle Tiene balas de rifle ahora aquí No 45 no ¿Quieres un mini? ¿Que si tengo mini? Si, si, por favor Volta hermano para acá Estoy esperando este paquete Estoy cogiendo este campfire Vale el campfire te doy algo ¿Tienes balas de sniper? Si Oh shit Tiene hongos Hay que romper ese arma Gente Aquí arriba ¿Donde? Arriba, arriba Allá, allá ¿Te vieron? No Pero creo que venían por el paquete Entonces ya saben que estamos aquí Si, vienen, 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 vienen ¡Está arriba, está arriba! Nice Tiene un Messi No lo veo debajo Por eso viene al equipo de otra banda Tendría que venir, ¿no? ¿Cuántos kills llevas? Si ya están Por aquí viene, por aquí viene, por aquí viene Por aquí viene Por aquí viene Por aquí viene Todavía no tengo Todavía no tengo Toma, te puedo dar unas poquitas otra vez Tengo 29 Ahí te tiré como 10 o 12, no sé Está bien, sí Te vamos a movernos de aquí, ya tenemos kills ¿Cuántos kills tú tienes? ¿Dos nada más todavía? Tres Tres Ya son 11 puntos en kills Vente, vámonos Ahora Aguantar la posición Hey, nos vamos para acá arriba y nos quedamos aquí arriba Para coger esos otros tres puntos de placement Claro Mira, mira, ese tipo volando Yo no lo voy a ignorar Lo voy a ignorar Te gustó como ando jugando ¿Cómo? Si te parece como ando jugando No ando tan manco No, no tan mal Yo nunca dije eso Va a venir un globo aquí cerca Pero eso es suicidio, creo Si, ese globo lo vamos a usar de B Mira esa gente que están volando Es que está pendiente a ellos Ok, veo a ese chamaquito que está bajando por aquí Oh, ya no tengo tantas balas Si Yo no voy a gastar más balas Gasto muchas ahí Mi gana son 31 Oh, cuidado, cuidado Eso es lo mismo que iba a decir Cuidado Si tienen una de esas Nos vamos a cagar Vienen Que vengan Que vengan Que vengan Que vengan No, no hay Caras o menos Ya te ayudo, si ya lo maté. ¿Ya lo mataste? Si. Nice. El hijo de puta no andaba a balas de rifle, andaba de todas las putas balas excepto de rifle. Tengo un poquito de balas ahora tengo 100. ¡Más gente! ¡Más gente! ¿El de abajo? ¿El de abajo? Ahí por 33 el escudo. El no puede construir ahí. Dispara, dispara, dispara para distraerlo. Le di. Porque el de abajo yo lo puedo matar. ¿Aquí abajo hay alguien? Si, abajo de mi aquí hay alguien, yo lo puedo matar. ¡No! ¡Qué mierda! Ohман batme. Oh, f**k, f**k, f**k. ¿Qué pasó? Me dio el granadazo, no sé cómo ... Viene. Oh, nice ¿Se puede ir para abajo? Creo que me puede revivir ahorita Espérate Voy para abajo con vos Aquí estoy Espérate, que viene por ahí Espérate ahí, no te muevas Ok, no puedo, no puedo Me mató Me va a matar Me va a matar, si este tipo es inteligente Me dispara, ¿por qué él no me dispara? No es inteligente, es estúpido Va a buscar la tarjeta, fue a buscar la tarjeta Yo no sé qué él va a hacer Vale, vale, vale Fue la verga, 10 kills, coma mierda Es competitivo Eso es compérez, papo Yo hice 4 y vos 10, nada mal Él lo que vivió Un kill más grave, yo te digo No, pero ya sabes que son una mierda Sí, sí, son los dos son una mierda Uno va a lo mejor a morir en la tormenta ¿Tienes alguien a la derecha? Abajo, abajo No puedo moverme de ahí Ahí hay vendas, podrías agarrarlo Ahí están ahí, yo más seguro Yo lo sé No puedo moverme de ahí Ay, Dios mío, arrastrándose No hay No hay No hay Puto, o sea que están completos Los equipos, excepto vos Quedan 7 equipos y son 13 personas ¿Me entiendes? Sí, no, te entiendo De hecho, vuelve a hacer eso, papo Le llame y paré Si no, le he llevado al aire No hay No hay No hay ¿Te vas ahí? ¿Te vas ahí? ¿Alguien? Sí, lo sé, yo sé que está ahí Viljen un puto ya va a traerle pendejo la mira no me ha dejado construir vamos somos él y yo, ok, déjame concentrarme ok 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 no poma mierda cuanta hiciste cabrón desicycle coma mierda maldito enfermo jajajaja vuela verga es competitivo eso es una t